En la que es, te reconozco valor y respeto, sabiduría maya, solquín. Miércoles primero de mayo del 2019. Hoy, hace ya 21 años, que una de mis hermanas de sangre, Fabiola, trascendió al plano espiritual. Hace, a su edad de 18 años. Este evento tuvo un gran impacto en mi camino. Porque fue por esa razón, única razón, porque yo ya no pensaba regresar a México. Vivía en Estados Unidos. Ya llevaba más de 10 años allá. Y bueno, lo comparto para honrarla. Sé que me está guiando. Te amo, hermana. Y tenemos el día de la estrella rítmica. Huak Lamak. El kin o día número 188. De los 260 kines o días del Solkin, del calendario sagrado maya Solkin. La estrella, la estrella, la mar, es el arquetipo sello solar o glifo número 8. La estrella es representada por Venus. Y la estrella nos recuerda brillar como estrellas. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Porque es fácil salirnos de centro. Hay muchas personas que aman discutir. No se llega a ningún lado. La estrella nos recuerda que a menudo es mejor el tener paz y armonía que querer tener la razón. Si te ves en una situación, en el trabajo, con alguien, un compañero, alguien que sabes que no va a llevar a ningún lado, procura evitarla y mantén tu paz y armonía. Porque entramos en la discusión, no se llega a nada, pero pues ya nos salimos de paz y armonía. La estrella es el arte, es la belleza. Nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, arte sanas de la vida. Es nuestra propia transformación. Realmente, es trabajar en nosotros, conocer nuestra dualidad, conocer nuestra luz, pero especialmente las sombras. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Y si no las reconocemos, controlan nuestras vidas. Nos hacen reaccionar a las situaciones en vez de responder conscientemente. Un día de creatividad. La estrella es la creatividad. La creatividad es maravillosa. El crear no se condicionan a memorizar en las escuelas. Realmente es la creatividad. Por lo que estamos aquí, ser creativos. El tono número 6, numerología maya, la barra y el punto, UAC, es la vibración del equilibrio. Y en esta trecena maya, o onda encantada, con el tono 6, se equilibramos para soñar esa abundancia, prestar atención a los sueños, nos guían, ser más intuitivos, hacer esa introspección y adentrarnos al misterio. Y lo hacemos manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, creando. El tono 6 nos invita a equilibrar especialmente cuatro puntos en nuestra vida. Aspectos emocionales, aspectos físicos, mentales y espirituales. Es en estas cuatro áreas y es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Cuando caminamos, nos desequilibramos para mantener el equilibrio. El equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. Entonces, prestar atención. Nos guía en la cruz de oráculo nuevamente, espérame ratoncito, la estrella, tenemos doble estrella y la estrella rítmica nuevamente, mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Ese es un mantra para mí, ¿verdad? Porque a veces es fácil salirse de centro y creemos que las emociones ideales es estar riéndonos feliz todo el tiempo, ja, 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 como en una fiesta y es maravillosa la risa, pero realmente es mantener esa paz, esa armonía. Nos, el kin análogo es la energía del mono, no, por favor, ahorita vamos a agarrar del mono rítmico y el mono Chuen es el sello, aquí lo tenemos, espérame tantito, no, no, ya, bájate, por favor. El mono es el sello solar maya número 11, aquí lo tenemos, el mono nos recuerda reír, jugar, y bueno, nuevamente la risa es sanadora, olvidamos reírnos, nos volvemos muy serios, ¿verdad?, porque sentimos que la vida es muy dura, ¿verdad?, y sí es fuerte, pero esto es como un sueño, es una ilusión, va a pasar, evitar perdernos, porque esto es un sueño, tiene inicio, tiene final, cuando trascendemos, pero la conciencia sigue, el observador, ¿por qué digo mi cuerpo?, ¿quién es mí?, hay algo más que el cuerpo, pero el cuerpo es como el automóvil y el conductor es como la conciencia, la conciencia sigue, muchas personas piensan que termina, pero no, sigue, y es porque nos perdemos en la ilusión que creemos que termine, que esto es lo real, y nos perdemos que sentimos que el éxito es la acumulación de bienes materiales, y es maravilloso, puedes poseer todo, pero que las cosas no nos posean, porque a la mayoría nos poseen las cosas, queremos más, más, el último teléfono, etc., yo tengo uno que me obsequiaron hace varios años, y, un par de años y ya era usado y todo, y funciona maravillosamente, en verdad, no, siento que es maravilloso si tienes otro, pero pues ese sirve muy bien, y bueno, cada quien puedes tener todo, pero te das cuenta que con lo simple y aprecias más, cuidas más las cosas, todo, me acuerdo cuando vivía en Estados Unidos, por ejemplo, y cuando se rompe algo que se descompone la licuadora y eso, no la mandas a arreglar, vas y compras otra, la tiras, aquí en México, la mandas a arreglar varias veces, y bueno, en Cuba, que no tienen, o sea, las veces de hace muchos años ya, este, vueltas a hacer y todo eso, y entonces, bueno, pero bueno, son perspectivas, no agradecer las bendiciones, el poder oculto del día es el poder del caminante galáctico, Wazak, Ben, y el caminante, Ben, es el sello solar maya número 13, el caminante del cielo explora los espacios, vigila, une el cielo a la tierra, es a través de la transformación personal que se hace esta unión, nuestro viaje interno ha comenzado, adentrarnos, viajar, liberar creencias, abrir nuestra mente, ahora con la internet hay mucha información y depende de cada quien, pero podemos encontrar cosas maravillosas que nos ayudan a a expander nuestra conciencia si lo practicamos, es una maravilla sentarte y tener acceso a la información, a mí me, como humano que soy, me apasiona el conocimiento, me apasiona todo lo que es saber más, aprender más, cada día, procuro ver, veo varios videos de diferentes personas que me resuenan o también, o sea, te va guiando la misma, la misma internet, no van saliendo videos y todo y son como señales, y bueno, el tono número ocho, la barra de los tres puntos, galáctico, guasá, que es la vibración de la integridad y nos invita a ser íntegros realmente, a vivir con integridad, porque la mayoría de las personas no vivimos con integridad, pensamos una cosa, hacemos otra y decimos otra, entonces ser íntegros, integridad es que se puede confiar en nosotros, el kinantípoda que es lo opuesto, es el reto, el desafío, es el reto del espejo rítmico, whack, el espejo, es el sello solar maya número dieciocho, representado por la obsidiana que refleja, ¿verdad?, y el espejo nos invita a vernos al espejo, prestar atención a nuestras relaciones, las cuales son un espejo que nos refleja nuestro espejo, ahumado, nuestras sombras, lo que me choca, me checa de mi relación, para ese su propósito de las relaciones, hacernos conscientes, brindarnos entendimiento de nosotros mismos, y este es un concepto que no es fácil de digerir, y el ego luego, luego no, no, porque es fácil criticar, crear juicio de los demás, el espejo son los juicios, hay dos componentes, usualmente dos personalidades de la mente que se desarrollan, el juez y la víctima, o somos jueces o víctimas, el espejo nos invita a poner orden y cerrar ciclos, ese es uno de los retos, cerrar ciclos, nos puede costar cerrar un ciclo, terminar una situación, alguna relación, algo que ya no lleva a ningún lado y nos autoengañamos, evitar autoengañarnos, castillo amarillo sur del dar de la maduración en el año de la luna cósmica, ya casi el 26 de julio terminamos un año donde la luna pues nos ha invitado a purificarnos emocionalmente, un año donde puede ser muy emocional, y bueno, sentir las emociones pero no consentirlas, esto es importante, el resentimiento se da cuando resentimos emociones del pasado, nos quedamos atascados, atascadas, ya fue, pasado ya fue, el futuro nunca llega, lo único que tenemos es el aquí y ahora, y bueno, en la trecena maya onda encantada de la noche magnética, el tono 13 de la luna cósmica, los grandes cambios, aceptar el cambio de la noche magnética, la onda encantada, 13 días donde la noche marca el propósito, y bueno, soñar la abundancia, la verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino, quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan, ser más intuitivos, usar más la intuición, ese sexto sentido que nos guía, ese sentimiento que te dice de algo si sí o si no, también son las sombras, y prestar atención a los sueños porque a menudo nuestras sombras se ven reflejadas en los sueños, en los sueños, ¿no? Y ahorita es muy interesante porque bueno, compartiendo algo de mi camino, todos tenemos situaciones densas y todo, ¿no? Pero para mí ayer soñé con una media hermana que tengo de sangre con la cual no resueno, es mi antípoda en mi oráculo, somos totalmente opuestos en todos los sentidos y bendita sea, ella está muy enfocado a lo material, a todo lo dinero para ella, eso es muy importante, la clase social, carros del año, casa grandota, todo, ¿no? Entonces, bueno, no vibramos, recuerdan que mi madre falleció en octubre, 18 de octubre del 2018, con ella nunca realmente también vivré por lo mismo porque mi madre su manera es muy similar a lo de esta hermana que se llama Lorena. Entonces, mi madre poseía una casa grande y aparte de la casa había varios búngalos, departamentos pequeños que se rentaban, un espacio bastante grande, ella tenía alberca, jacuzzi, todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahora ya se dio lo del testamento, tengo que ir el 24, creo, de mayo a que lean el testamento, ya sabemos cómo es, mi madre siempre, no me importa, lo comparto por experiencia y ahorita me vino por el sueño que tuve que soñé con ella y no era agradable por la vibración y todo, yo sé que hubo un contacto ahí, ¿no? pero mi madre siempre, no, cuando yo fallezca, pues esto se va a quedar para todos que somos, son dos medias hermanas y dos hermanas de sangre que tengo, pero nada más me llevo con dos hermanas de sangre, las cuales he puesto imágenes y publicado ahí en el Facebook que las amo, Adriana y Gabriela. entonces, bueno, hay cuatro y yo, entonces, mi madre dice que a todos iguales y bueno, a esta hermana Lorena antes de que falleciera mi madre, diez días antes, cuando ya estaba en el hospital, ya estaba para acá, ella cambió el testamento, se cambió todo, se hicieron movimientos y todo, bueno, resulta que a ella le toca 40% a otra 26%, a mis dos hermanas de sangre les dejó 16, 16% y a mí me dejó 2%, y dicen que me dejó, que no me quería dejar nada porque mi mamá realmente, pues yo no le vibraba, siempre fue muy siento que me trataba bien porque soy su hijo y que dirían, pero nunca hubo esa vibración por mi estilo de vida, por la simpleza y todo, entonces, tengo que ir y todo, iba a ser bien desagradable, yo la verdad no quiero ir y ya hasta que, o sea, ni iba a ir, pero una hermana me pidió que si fuéramos porque, bueno, para apoyar, para apoyar, ¿verdad? pero eso como tiene un efecto en nosotros y yo digo que todo está tranquilo pero adentro ni la quiero ver su cara de las dos en verdad y ya no quisiera, ¿no? pero bueno, hay ciertas tormentas que nos toca vivir, pero bueno, esa es parte de, ¿no? y bueno, nada más ahí se los comparto por los sueños, o sea, yo nunca sueño con ella y estaba en el sueño y la veía y pues yo sí le decía lo que sentía, ¿no? de todo lo que había pasado y pues ella le digas, ella como tiene dinero y todo pues me ve así como pobre mugroso que que no tiene ni nada porque siempre sus comentarios son de que no tengo ni para viajar, el último viaje que hice hizo un comentario que se van a ir en camión, ¿verdad? que me invitó mi hermana porque cree que no tengo ni para pagarme un avión y todo, es así una personalidad muy interesante, muy torcida y tiene doble moral porque como que va a la iglesia y se persinan y todo y eso pero luego anduvo con el arquitecto que le que le construyó la casa con su esposo y bueno, ya me estoy metiendo en cosas que no pero bueno, nada más así es no toda la familia es todos tenemos nuestras cosas pero eso de la doble moral es muy interesante, ¿no? yo yo dice que soy así pero soy totalmente, ¿no? yo mi vida es mi mensaje lo que ven y todo eso y pueden venir así es y como soy y digo y no soy una blanca palomita pero bueno. si te interesa conocer más acerca de ti tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa archivo pdf años de investigación 60 páginas con información valiosísima y una video lectura que puedes ver varias veces como esto referente a ti la cual te ayuda a conocer más acerca de tus dones desafíos propósito etcétera si te interesa o te interesaría tener una consulta personal en coaching maya 90 minutos en los cuales podemos platicar acerca de ti alguna situación que estés pasando es muy terapéutico alguna cuestión física ayudarte con herbolaria con muchos temas y todo utilizar estas herramientas del internet visita factormaya.com gratitud infinita por su atención los reconozco valoro el respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la que hay un junabku evamaya emajó ¿cómo se sintoniza lo que es con los familiares? y más que nada el conocer son lo mismo o sea entender por qué soy como soy porque he vivido las experiencias que vivo porque a veces uno reacciona a que situaciones cuando no entiendes a veces por qué pero yo al menos yo como dragón cósmico empecé a entender porque yo me desvivía por los demás a veces lloraba mucho pero no sabía recibir sabía darme mi amor propio nutrirme a mí misma que a mí me a mí me no